Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su atención. Hoy vamos a presentar el efecto de un regenerador en el desempeño de una turbina de gas solar híbrida. Mi nombre Faustino Moreno Gamboa de la Universidad Francisco de Paula Santander. En este trabajo me acompañaron Juan Camilo Acevedo Páez de la Universidad de Santander y David Sanin Villa del Instituto Técnico Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. ¿Cuál es el objetivo básico de este trabajo? Evaluar y entender un poco la influencia que tiene un regenerador o un recuperador, lo llaman algunos, en la operación de una turbina de gas solar híbrida evaluada o simulada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, a partir de una planta experimental que se encuentra en España. ¿De dónde nace el interés por este tipo de trabajos? Básicamente por la necesidad que hay a nivel global de reducir el consumo de combustible, especialmente en plantas de generación, y reducir también la marca que estas dejan en el cambio climático a través de las emisiones contaminantes. Sistemas de concentración solar hay ya de diferentes tipos, hay algunos muy avanzados, otros en pleno proceso de desarrollo, hay sistemas cilindro parabólicos, sistemas Fresnel, y hay unos sistemas que están evolucionando muy bien, que son los sistemas de campo de helióstatos y torre central, que es básicamente un campo donde hay una serie de espejos que toman la radiación solar directa y la reflejan, como vemos a la izquierda, la reflejan, el campo de helióstatos recibe la radiación solar directa y la refleja en un punto que es un receptor, en una torre, que generalmente está en el centro o cerca al centro de esta planta, de este sistema. Estos sistemas ya son comerciales, han avanzado muchísimo, están creciendo mucho, pero la gran mayoría de estos sistemas y de otros sistemas de concentración están acoplados básicamente a plantas de ciclo de vapor, plantas de ciclo ranking, que han evolucionado bastante bien. ¿Qué ventaja tienen? Que operan a temperaturas medias, pero generalmente los rangos de aplicabilidad son muy pequeños porque una planta de vapor requiere muchos componentes. Entonces, si la planta es muy pequeña, los costos de instalación son demasiado altos. Entonces, en la actualidad hay un gran interés por acoplar estos sistemas de concentración como el que vemos aquí a la izquierda, acoplarlos a una turbina de gas. ¿Qué ventajas tienen las turbinas de gas? Básicamente, una, que requieren muy pocos sistemas de refrigeración, o sea, requieren muy poca agua. Dos, que su rango de aplicación y sus configuraciones es muy amplio. Yo puedo tener turbinas de gas de simplemente 100 kilovatios, una microturbina y tener turbinas de gran tamaño, como de 450 megavatios, incluso más. Entonces, ese gran rango de aplicación los hace muy interesantes, por un lado. Por otro lado, digamos, pueden operar en sistemas alejados y eso tiene una gran ventaja. No necesita estar conectado o tener un sistema de agua cercano, grandes o cosas por el estilo. Eso es, digamos, la ventaja y por eso se está buscando implementar el acople de sistemas de concentración con turbinas de gas. Y la otra ventaja es que estas plantas operan a alta temperatura y eso las hace, digamos, muy útiles desde el punto de vista técnico también. Se puede aprovechar mucho la energía y el fluido de trabajo. Básicamente, ¿qué es un sistema de esto? Entonces, aquí abajo a la izquierda tengo un compresor donde el fluido entra y obviamente se comprime y entra el regenerador, que es el, digamos, el foque de nuestro estudio está en este regenerador y ver cómo influye él un poco en la operación de la planta, pero especialmente en la operación acá del sistema de concentración solar. Entonces, entre uno y dos, yo tengo el compresor, luego el regenerador que toma el fluido caliente a la salida de la turbina y aprovecha ese calor para calentar el aire que sale del compresor, lo lleva hasta un punto X y entre X y Y está el receptor donde llega la energía solar concentrada y se aprovecha para luego ir a una cámara de combustión. La idea es que gran parte de la energía que suministra esta cámara de combustión sea compensada con el sistema de concentración solar. ¿Para qué? Para reducir aquí la operación de la cámara de combustión. Y esta cámara de combustión, digamos, regula un poco la operación de la planta porque es que regula la temperatura de 3D en la entrada de la turbina para tener un trabajo, digamos, más o menos estacionario en el tiempo, en el día, independientemente de si hay o no recursos solar. Esa es la importancia de la cámara de combustión, entonces esto es un sistema dividido. Ese es más o menos, digamos, el esquema del sistema. Y a la derecha tenemos nuestro diagrama temperatura-entropía, clásico en este tipo de sistemas. Entonces vemos entre 1 y 2, vemos entre 1 y 2, aquí en la figura de la derecha, el compresor y entre 2 y 3, en esta línea que vemos ahí entre 2 y 3, es donde se le suministra calor al fluido de trabajo. Un calor QH, QS suministrado por el sistema de concentración solar y un calor QS suministrado por la cámara de combustión. Fijémonos que aquí está 2 y aquí arriba está X. Ok. Si no existiera el regenerador, yo tendría que suministrar calor desde 2 hasta 3. Ok. Todo este espacio lo tendría que suministrar con calor desde afuera. Pero como uso el regenerador, entonces yo empiezo a suministrar calores aquí en X. Entonces, fíjate que es menor la cantidad de calor que yo veo suministrar. Ok. Entonces, esa es la gran ventaja del regenerador. ¿Listo? Y entre 3 y 4, pues tengo la operación de la turbina que es la que me genera la potencia. ¿Listo? Luego viene aquí entre 4 y 6 regenerador y aquí está la energía que se disipa al ambiente. ¿Ok? Hay que decir que el sistema fue evaluado con un modelo termodinámico que se acopló a un modelo termodinámico también del receptor y un modelo de estimación del recurso salario. En Colombia es difícil encontrar datos de radiación directa reales. Digamos, de larga duración, datos válidos. Entonces, con los modelos que yo vendía, nosotros utilizamos el modelo de integración diaria, es un modelo muy bueno y lo acoplamos al modelo termodinámico para estimar la radiación solar y el desempeño de la planta. ¿Ok? Aquí podemos ver ya algunos datos. Por ejemplo, podemos ver en la figura de la izquierda, en azul, podemos ver la temperatura, una temperatura media horaria de un día medio en Barranquilla, un día medio del año. Vemos que a medida que aumenta el que recorre el día, en la madrugada empieza a bajar, sigue bajando la temperatura. Luego después con la radiación solar y todo eso empieza a aumentar la temperatura ambiente hasta que llega un valor máximo al final de la tarde y luego empieza nuevamente a descender en la noche y bueno, en la madrugada sigue el mismo ciclo. Ese es más o menos cómo se mueve una temperatura ambiente y esa es la temperatura ambiente para la ciudad de Barranquilla. En rojo podemos ver la variación de la potencia a lo largo del día. Fije que la potencia no se ve tan afectada por el sistema de concentración solar, pero sí se ve afectada por la temperatura ambiente. Fije que la variación de la potencia en rojo es inversamente proporcional a la variación de la potencia en azul, de la temperatura ambiente que está en azul. Fijémonos que la temperatura, la potencia empieza a subir cuando la temperatura ambiente baja. ¿Esto por qué? Porque la diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura máxima del ciclo en la temperatura de entrada de la turbina es mayor. Frente más diferenciada haya, más potencia voy a poder yo obtener. ¿Listo? Y que pasa lo contrario, cuando la temperatura ambiente sube, tengo menos diferencia de temperatura con la turbina, la entrada de la turbina y produzco menos potencia. Esto es realmente la diferencia entre el punto mayor y el punto mayor de potencia de apenas de un 3%. La variación no es muy grande. O sea que la temperatura, la potencia, perdón, es más o menos constante. ¿Ok? Y a la derecha podemos ver la influencia del regenerador, efectivamente. Y lo vamos a ver en la eficiencia global, que es N, y la eficiencia del ciclo de potencia o de la máquina térmica. O sea, solo lo que es la turbina, sin tener en cuenta el concentrador solar y la cámara de combustión. Entonces, en azul vemos la eficiencia del ciclo térmico, de la máquina térmica, de la turbina de gas, vemos que habría muy poco y su perfil es muy similar al de la potencia. O sea, es inversamente proporcional a la temperatura ambiente. Abajo, en el azul, que no tiene rellena las viñetas, es cuando yo no uso regenerador. O sea, el regenerador, la eficiencia del regenerador, la efectividad del regenerador la tomo como cero. Entonces, no hay regenerador. Fíjense que la eficiencia está alrededor de 25.1, 2, varía más o menos ahí. Mientras que cuando yo uso el regenerador, utilizamos una eficiencia del regenerador tomada de la bibliografía, un valor aceptable. Y fíjense que la diferencia puede estar de alrededor del 32% más o menos. O sea, la eficiencia de la máquina térmica aumenta más o menos 32%. Sin regenerador, a llevarlo a un regenerador con una eficiencia no del 100%, sino del 0.77%. Eso es muy, muy bueno. En rojo, vemos la eficiencia global de la planta. O sea, de todo, absolutamente todo el sistema. Entonces, aquí abajo, en rojo, o con las viñetas sin rellenar, los círculos rojos, vemos la eficiencia de todo el sistema sin el regenerador. Vemos que en la noche está alrededor del 23. algo por ciento y luego baja. Entonces, en la noche, la eficiencia global también depende de la temperatura ambiente. Pero cuando la energía del sol empieza a estar presente y el sistema de concentración solar empieza a proporcionar energía, la eficiencia global del sistema baja. Esto se debe a que esos sistemas de concentración trabajan con temperaturas altas y por lo tanto hay altas pérdidas. Pérdidas por radiación, pérdidas por conducción, pérdidas de calor por convección. Entonces, esas pérdidas serán reflejadas aquí en la eficiencia global. Vemos que desciende. Cuando el recurso solar empieza a bajar, entonces las pérdidas del sistema de concentración empiezan a bajar también porque la temperatura baja y llega nuevamente a estacionarse un poquito. Vemos que con el regenerador esta eficiencia también sube. En la noche, esa eficiencia puede subir más o menos un 26 por ciento y al mediodía la eficiencia puede variar más o menos un 30, 31 por ciento. O sea, tenemos un incremento importante en las eficiencias del sistema utilizando la planta. La gráfica de la izquierda es una gráfica muy interesante porque nos habla del consumo de combustible. Entonces, en rojo, puntitos rojos, llenos, vemos el consumo de combustible cuando no hay regenerador. Y arriba, las viñetas abiertas cuando no hay regenerador. Vemos que la eficiencia del regenerador es cero. Fíjense que sin el regenerador el consumo de combustible es muy alto porque yo les decía yo tengo que aportarle más energía al fluido de trabajo. Entonces, se requiere un consumo alto. ¿Por qué el consumo de combustible baja aquí? Porque parte de la energía que necesita el sistema, yo lo estoy aportando con el sistema de concentración solar. Entonces, el sistema de concentración solar, la energía solar, reemplaza parte de la energía que suministra la cámara de combustión y por eso se reduce el consumo de combustible. Aquí yo encuentro reducciones en el consumo de combustible de entre el 28 o 29 por ciento. Varía un poco a lo largo del día. Digamos que eso es como el valor por medio, que eso es muy importante. Ahora, otra cosita. Es ese 28 por ciento de la reducción entre el valor máximo y el valor mínimo de los consumos de combustible con y sin regenerador. Pero, este bache que hay aquí también me genera un ahorro de combustible porque el ahorro de combustible que me genera el sistema de concentración solar y eso puede llegar a ser un 8 por ciento, 9 por ciento al día durante el transcurso del día. Eso lo hace muy interesante. A la derecha, en la figura de la derecha, vemos en rojo el factor solar. ¿El factor solar qué? El factor solar es la energía que se suministra por el sistema de concentración solar con respecto a toda la energía que consume la planta. O sea, ¿qué porcentaje de la energía que consume la planta es suministrada por el concentrado solar? Y vemos que sin regenerador, eso está más o menos en el 21 por ciento al mediodía, que es el máximo, hasta un 26.1, 26.2 por ciento. O sea, tiene una diferencia de más o menos en el 5 por ciento. Con el regenerador también aumenta la fracción solar. Y en azul, RE es una relación que no es una medida, una eficiencia termodinámica netamente, es el, digamos, la tasa de conversión de combustible. Con respecto a la potencia, ¿cómo aprovecho yo el combustible? Y obviamente en la, en lo vimos que el consumo de combustible en las horas de la noche es muy estacionario, la potencia también, por lo tanto, ese valor no varía mucho. Pero cuando yo ya tengo recurso solar, este factor aumenta mucho. ¿Por qué? Porque yo tengo consumo menos combustible y produzco la misma potencia, por lo tanto, yo aprovecho mejor. La tasa de conversión de combustible es mucho más óptima, yo estoy aprovechando mucho esto. Y este incremento sí es de alrededor del 45 por ciento. O sea, este factor sí se ve muy, muy relacionado. Y es un factor como una, como un consumo de combustible más o menos específico. Entonces, eso habla muy bien de la operación del regenerador en este tipo de sistemas. Incluso siendo híbrido, fíjese que siendo híbrido con el sistema solar, el aumento en el RE es mucho mayor que sin el, sin el sistema de concentración solar. Y eso es un punto también muy a favor. ¿Ok? En esta gráfica a la izquierda tenemos la variación de la eficiencia del sistema de concentración solar. Solamente el sistema de concentración solar. Vemos que el regenerador, aquí está sin regenerador y aquí con regenerador, no, no tengo una diferencia significativa. Las diferencias están mínimas, están alrededor del dos por ciento. Entonces, esta eficiencia del sistema de concentración solar se ve mucho más bien afectada por la temperatura del concentrador y las pérdidas que él tiene, como les decía al principio. Sin embargo, hay una pequeña diferencia y eso se debe a que con el regenerador, acá R7, los punticos rojos llenos, rellenos, las temperaturas son muy altas, como lo vamos a ver ahora, y las pérdidas de calor también son más altas. Eso hace que la eficiencia baje un poquito, pero las diferencias no son significativas. Y hablando de las temperaturas, en la figura de la derecha tenemos dos temperaturas muy importantes. En rojo, vemos la temperatura del receptor de la torre. Acuérdense de la gráfica que vimos al principio, la torre central tiene un receptor. Esa temperatura de operación es la que está aquí en rojo. Y en azul está la temperatura del fluido de trajo cuando sale de ese receptor. Entonces, fíjense que respecto a la temperatura del receptor solar, al mediodía, cuando hay mayor radiación, sin el regenerador está como en 890 Kelvin. Estos son grados Kelvin. Y con el regenerador sube a más o menos 1050, 1045 grados Kelvin. Entonces, ese aumento de la temperatura del receptor es el que hace que a la izquierda baje un poquito la eficiencia del concentrador. Mientras, respecto a la temperatura de salida del fluido de trabajo, pues fíjense que aumenta más o menos un 35% la temperatura. Eso es muy importante porque eso es lo que va a hacer que se reduzca el consumo de combustible en este tipo de plantas. Entonces, aquí vemos la operación del fluido de trabajo sin el receptor solar. Pues como el receptor solar no le suministra calor en la noche, la temperatura es muy estacionaria. Cuando entra a operar el sistema de concentración solar, pues aumenta su temperatura y aprovechamos la energía del concentrador solar. ¿Ok? Como conclusiones podemos decir varias cosas. Primero que el regenerador es muy útil. No solamente aumenta la eficiencia de la planta sin el sistema de concentrador solar, sino que beneficia mucho al concentrador solar. Fíjense que aumenta sus temperaturas. Aunque disminuye un poquito la eficiencia del concentrador, hace aprovechar mejor la operación del sistema y genera un ahorro importante de combustible. Yo creo que eso es lo más importante del regenerador que ahorra combustible y eso se transfiere en ahorros de dinero porque gasto menos combustible, pero también en emitir mucho menos contaminantes. Y eso es un punto muy importante a favor. ¿Ok? El regenerador también, pues, digamos, afecta positivamente porque aprovecha mejor el concentrador en el sentido de que logra mejores temperaturas y eso es muy, muy importante y eso nos ayuda significativamente. Ahora, nosotros tomamos el tamaño del campo de liodostatos, el tamaño de las áreas, el dato de la turbina de una planta experimental. Un trabajo a seguir después de esto es optimizar ese sistema de concentración solar, la distribución del campo, el tamaño del campo incluso, para poder evaluar cómo se puede optimizar ya el desempeño de este tipo de plantas, obviamente con un regenerador. Tal vez la única desventaja del regenerador puede ser que yo tengo menos calor disipado al ambiente. Entonces, como tengo menos calor disipado al ambiente, yo puedo aprovechar menos energía afuera del sistema. Puede ser para un ciclo inferior, un ciclo de CO2 supercrítico o en su defecto, un ciclo orgánico que también necesitan muy poquita temperatura, muy poquita temperatura. Entonces, eso no me permite aprovechar mucha energía ahí en ese sistema. ¿Ok? Esa podría ser el pero. Pero, sin embargo, estos sistemas, como les digo, son experimentales. Falta muchísimo trabajo por desarrollar y creo que en Colombia hay una buena oportunidad para seguir aprovechando este tipo de sistemas y seguirlos evaluando, pensando en que más adelante puedan ser una realidad. Ese básicamente era el interés que nosotros teníamos en mostrar este trabajo, los resultados de este trabajo. Como les decía, todavía falta mucho y hay muchas perspectivas hacia adelante. pero queremos el aporte de cómo el regenerador afectaba la operación básicamente de la concentración solar y de la operación de ese sistema. De todas maneras, muchas gracias por su atención. Ahí les dejo mi correo institucional. Ha sido muy interesante haberles podido presentar este trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.